Tras la protesta de este martes de los vecinos de Cotobrús, quienes afirman que no tienen el servicio de agua potable, la presidenta ejecutiva del Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados Yamilera Astorga afirma que desde que inició la administración puso empeño a esta situación en la zona. SN Subnoticias tuvo la oportunidad de conversar con ella vía telefónica e indicó que ese es un problema de hace unos 10 años, pero que asumió con el fin de buscar una solución pronta. Precisó que hay un camión cisterna que constantemente brinda el servicio en la zona. Que no tenía agua, que vivían depósitos artesanales y desde mi primera visita yo me comprometí a mandar agua en camiones cisternas y todos estos años han tenido agua, cosa que ellos estuvieron, como digo, con pozos y en época seca, que sus pozos se secaban, estaban sin agua. Así que la institución ha estado cubriéndolos gratuitamente, llevándoles agua de forma permanente a toda esta población. Yo no considero de que no tengan agua, como les digo, hemos asumido incluso hasta en la parte con la frontera con Panamá, estamos llevando agua en camiones cisternas. Repartimos tanques de tal forma que el camión llega y llena los tanques y la gente tiene agüita segura, como digo, de forma gratuita, cosa que esto nunca antes habían tenido. La jerarca indicó que se lleva a cabo un proyecto en el cantón, el cual se ha explicado constantemente a los vecinos. Faltan algunos detalles en los cuales no se puede poner a operar todo el sistema, hasta tanto no se den, es como cuando se construye la casa, ¿verdad? Se construyen todas las bases, pero a veces los detalles se tiene un programa, pero no obstante algo puede cambiar dentro de los detalles y esto es parte de lo que ha ocurrido ahí. Entonces se ha alargado esto, no obstante, parte de lo que estamos ofreciéndole a la misma unidad ejecutora es apoyo de parte nuestra. Con respecto a la petición de que renuncie, entre ellos el director regional, dijo que actualmente se está realizando el proyecto y está a cargo de una unidad ejecutora. Así que yo creo, y es importante decir a la población, que hay que tener paciencia, sobre todo cuando ahora se les está atendiendo, me parece que es un poco injusto que estén presionando como están presionando. Sobre todo ellos están presionando diciendo que tanto el jefe cantonal como el director regional son los que no han cumplido. Creo que, o sea, no, tal vez a pesar de que yo estuve yendo cada dos meses por allá y me reunía con todos los líderes locales y con la municipalidad, me da la impresión que ellos no han entendido, que algo que sí se les explicó, que los funcionarios que nosotros tenemos en las regiones son los responsables de operar y mantener los sistemas que nosotros tenemos. La funcionaria precisó que mañana algunos funcionarios se trasladarán al cantón para explicar más detalles de este proyecto.